Me sumo con mi letra y traigo con mi prima porque no puedo mojarme Ya los pibes de Argentina, me sirvan de esas y uno que pasa no hay así Ya lo digo, quiero cantar, ya lo digo, quiero cantar Ya lo digo, quiero cantar, ya lo digo, quiero cantar Ya lo digo, quiero cantar, ya lo grito, ya lo digo Ya lo digo, quiero cantar, ya lo grito, ya lo puedo Ahí, ahí esto ¿Dónde está los entra juntos? Eso de lo que es, no hablo de minoría, pero no pueden aprobar un tratado que nos va a impedir a nuestro hijo que ya lo está haciendo, porque ustedes no van a los cambios porque no ven los resultados de las fumigaciones ahora lo van a tener no saben los que los... José Amor, suéltame a ver, no te aspere no te aspere, chicas nadie te ha dicho nada no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 ni idea lo que le echamos pero al menos que ya no envenenar, ahí tienen no no eso no es nada pero para que se me abren el cuerpo sí, por ser que se lo me salió bien sí, yo te la voy ahí no fumigó por favor, que le puse esto ¿te va a pasar? sí se parece un foro de brazos gracias gracias gracias